Reconocí a Colombia a mediados del 2012 por un estremecedor caso de matoneo escolar. Felipe, algunos compañeros le jugaron una broma. Cayó varios metros y sufrió una lesión severa por la que los médicos dijeron que no volvería a caminar. Pues hoy, ocho años después, la joven está dando los primeros pasos, Johanna. Crónicas RC. Cuando ocurrió el accidente, el pronóstico era desolador. Los médicos le dijeron a Yadira y a su mamá que no volvería a caminar. Pero ellas nunca se rindieron y mucho menos aceptaron el no. Hubo algo que me ayudó, que primero fue la fe, Dios y mi familia. Entonces nunca aceptamos ese no. Al contrario, ese no nos volvía más fuertes. Algo muy importante que dijimos con Yadira, con la familia, caminarás ante los ojos de Dios y de los hombres en la tierra. Ocho años después y luego de someterse a siete cirugías, ante las cámaras de Noticias RCN, Yadira volvió a caminar. Les digo a todos ustedes que sí se puede parar uno de las sillas de ruedas si uno tiene fe. Ahí está. Acá estoy. Qué emoción. Y acá están mis piernas. Hay una conducción y el doctor dice, es un milagro, Dios lo ha hecho. Yadira y Ángela, su mamá, no perdieron la fe, la esperanza y tampoco nunca dejaron de soñar. Pero lo más importante, perdonaron y sanaron su corazón. Perdonar es liberarte de esa piedra que tienes en la espalda. Cuando tú perdonas, sientes que tu alma vuelve a volar. Mi corazón está abierto de amor, perdonemos y hagamos el papel de papás. Yadira ya da sus primeros pasos, pero quiere más y ahora sueña con poder bailar en estas fiestas decembrinas que se acercan su canción favorita. Es, digamos, el cumbión que me quiero pegar y pues ya tengo el tumbado. Yo tengo la fe de que quiero bailar y ojalá sea en el set de Noticias RCN. Yo tengo la fe de que quiero bailar y yo tengo la fe de que quiero bailar.